Música Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana Bueno señores, si escuchan un movimiento aquí en el espacio es que hay una gran comitiva y esta comitiva de dirigentes políticos del PRM está acompañando a nuestro diputado por la provincia de Duarte a Franklin Romero que a la vez es presidente provincial del PRM en esta etapa de la vida nacional que tanto necesitamos escuchar cuáles son los planes en una oposición que mucha gente establece que no hay Vamos a ver Buenos días diputados Muy buenos días hermano, buenos días Fulvio Gracias por estar aquí a todo nuestro pueblo, al país y al mundo que nos ve a través de este programa Gracias por la invitación siempre estamos presentes a lo que ustedes digan y hoy me acompaña justamente una gran plebeia de dirigentes dirigentes importantes de nuestro partido de las diferentes corrientes y me gustaría aprovechar a través de la cámara un paneo ¿Quiénes nos visitan? Bueno veo a José ahí que llegó Vamos a empezar desde la derecha hacia la izquierda ahí tenemos a Jochita Vera Sí Marianela Lora al doctor se me olvida el nombre de él a veces porque él es ministro ¿Rodríguez? Alberto Alberto Durán Alberto Durán yo le digo ministro y al otro ministro Logan también tenemos al doctor Rodríguez a nuestro José Sánchez el gurú Nicolás Hidalgo a Tony Núñez ¿Tú sabías? Sí José es el culpable Tony Núñez el otro gurú que tenemos también El gallego Félix el gallego ahí está que estuvo con nosotros tenemos a Arturo con nosotros a Nick Cauri y como puedes ver son altos dirigentes Nicolás Hidalgo claro si ya lo mencioné para que le dice compadre a acompañarnos entonces también precandidatos entre ellos entre ellos a diferentes puestos electivos así que es decir Franklin que podríamos estar ustedes están ejercitando el músculo partidario del municipio con esta playa de dirigentes conocidos todos tú encabezas o encabezado una posición interesante pero recientemente vimos correr un video que hiciste ¿qué fue lo que pasó? Mira si me han llamado varias personas a varios medios de comunicación respecto a ese video que hicimos lo hicimos como una forma de enfrentar a varios voceros entre comillas del PLD entre ellos muchos diputados que han ido a los medios a decir que ellos tienen a los diputados del PRM ya para apoyar la reelección y eso ellos lo podrán decir lo que no pueden decir realmente que haya diputados del PRM que estén recibiendo dadivas a cambio de apoyar la reelección entonces fruto de esas informaciones pues me sentí muy afectado porque subieron una foto de hace un año cuando Pacheco era presidente subieron una foto donde habíamos unos cuantos diputados y en esa foto justamente estaba yo esa fue mi reacción decir que yo sigo fiel a las líneas del partido que dicen no a la reelección no importa el presidente que sea no a la reelección y por eso fue que yo reaccioné de esa forma ¿cuál es la realidad que se vive en el congreso? miren en el congreso vamos a permitir que doña Felicia no traiga el cafecito para que entonee ah si si muy bien doña Felicia la realidad que se vive en el congreso que por un lado dicen los peleas dicen los reelecionistas que ya tienen los votos por otro lado dice la otra parte que no que le faltan votos 18 24 ¿cuál es la realidad? en la política existe mucha matemática eso me lo enseñó el gurú José Sánchez matemática números incluso fue quien me enseñó que me dice por qué los votos se cuentan y es porque gana el que tiene más de uno como lo enseñó José Sánchez entonces mira en matemática somos 222 legisladores de los cuales en una asamblea que ya seríamos asambleíta tendría que pasar con una dos tercios de la matricula porque es una ley orgánica es una ley orgánica no es ordinaria y es mediante asamblea ya entonces ¿qué quiere decir? que el 0.66 de esos 222 equivale a 148 votos 52 votos que tenemos en el PRM más lo de Leonel la corriente de Leonel que está en contra de la reelección que hace 1.45 más 3 o 4 que tenemos también de oposición hacemos 111 los danilistas tienen 111 y la oposición incluyendo la oposición de Leonel hacemos entre eso 111 harían falta 37 votos para lograr la reelección y eso es lo que ellos están diciendo que ellos tienen esos votos que realmente lo tienen nosotros la línea del partido es decir no a la reelección y todos los diputados y los dos senadores que tenemos pues están en la misma línea entonces ellos no sé dónde están esos votos si ellos quieren apoyar aprobar la reelección no nos necesitan a nosotros hay otro que dicen que se van a ir por la constitucional bueno hay una forma de que dicen los juristas que ellos pueden hacerlo a través de la constitucional que es inscribiendo a Danilo Medina a la precandidatura y luego declararlo inconstitucional y entonces es una forma que ellos pueden hacer ellos buscarán la forma realmente de pasarla pero el problema que está pasando en el congreso es entre los lionelistas y los danilistas eso no es problema de nosotros nosotros estamos claro en no a la reelección bueno mira yo esta mañana establecí que me preocupaba que el grupo de comunicación que recibe los 11 millones de pesos diarios para enartecer al gobierno estaba ganando la batalla a la sociedad haciendo creer el dinero de salud pública que debe ser son 11 mil y salud está recibiendo 13 le quitaron 5 mil entonces está ganando la batalla llevando al pueblo a una conciencia de lo que se trata no es de la violación de la constitución sino del pleito de dos en ese contexto se reafirma la posición del PRM a sostener en el ambiente el respeto a la constitución bueno nosotros estamos defendiendo la constitución ese es nuestro punto desde un principio no es que sea Danilo Medina no es que sea fulano de tal es la constitución que hay que tocar para favorecer a uno y nosotros estamos protegiendo la constitución que es lo que nos compete nosotros como legisladores tenemos que proteger la constitución ya que la constitución no se respeta incluso en los derechos fundamentales no se respeta menos la que no se respeta ahora en los derechos del pueblo de elegir libremente sino imponerse entonces eso es lo que estamos tratando eso incluye también esa es la línea del partido eso incluye también el arrastre porque por otro lado veo a un leonel callado con relación al arrastre y también es constitucional el tema del arrastre también es inconstitucional el tribunal lo dijo el tribunal lo dijo porque estamos tratando de proteger la constitución lo que diga la constitución es que la carta mana no hay nada no hay una ley no hay nada por encima de la constitución entonces hacemos leyes por debajo de la constitución y queremos violar la constitución con esa ley entonces el arrastre es una papa caliente que tiene la junta porque ahora la junta ha declarado dos constituciones unos dominicanos y otros dominicanos los dominicanos de arriba y los dominicanos de abajo ¿a qué te refieres? bueno el arrastre 26 provincias sin arrastre y 6 provincias con arrastre o sea es una decisión salomónica una salida salomónica pero eso era cuando no había leyes que existía Salomón que Salomón trataba de buscar un balance pero hablando de esa decisión de la junta la junta prácticamente sustituyó a los legisladores que son los que deben reformar es que la junta está haciendo el papel del congreso y de interpretación cuando debe ser el papel de acatar lo que el congreso emita entonces ellos quieren interpretar a su antojo para conveniencia de lo que ellos crean y nosotros no estamos de acuerdo mira veo aquí una esa playa de dirigente que te acompaña y hay ya definición de aspiración como a la alcaldía veo ahí al ingeniero Julio Lizardo en Logan fuimos colegas en el pasado periodo como regidores me dicen que fue de oro ya ahí está su proyección esto quiere decir que te reúnes y anda acompañado de la posible boleta futura para el 20 como podrás ver Francis estamos acompañados de dirigentes importantes preaspirantes vamos a decir también a puestos selectivos y podrás ver que hay diferentes corrientes ahí están de Luis Abinader ahí están de Hipólito Mejía ahí están de Wellington o sea estamos presentando un partido unido y se puede ver también todos los días cuando salimos a inscribir personas en el premio 2 y los fines de semana todos unidos estamos haciendo nosotros no estamos enfracados en eso del problema que tiene el PLD estamos enfracados en nuestro proyecto PRM 2020 pero dentro de este proyecto andan los rumores que aspira a veces que aspira a síndico a alcalde municipal otra vez a senador entonces crea cierta roncha con el actual alcalde ¿a qué se deben esas diferencias? con el actual alcalde no creo que haya ninguna roncha porque él dice que no aspira entonces cualquiera de nosotros puede aspirar a cualquier posición cualquiera en el partido incluyéndome a mí nosotros podemos aspirar a cualquier posición y también él puede aspirar a una posición porque él sigue siendo del PRM por lo menos la alcaldía le pertenece al PRM y él tiene derecho también como ciudadano como militante como parte de este partido bueno muchas veces hemos visto la participación de Luis Abinader y en conclave importante del PRM y hemos visto brillar la ausencia del alcalde local como si renegara al partido o que él está por encima del partido no sé no solamente con Luis Abinader también con Hipólito Mejía también con Wellington Arnault o sea más bien no se identifica con el partido no se identifica con el partido lo que menos quiero es referirme a eso porque el partido está concentrado en otras cosas en buscar los candidatos idóneos ahora para el 2020 y por eso es que estamos todos tú sabes viendo a ver quién es mejor para esta posición quién da los mejores números y eso es lo que estamos ¿Cuál sería la boleta para presentarla a la ciudadanía de la provincia de Duarte a los cargos legislativos y presidenciales? todavía no tenemos una boleta definida hay muchos precandidatos te puedo presentar aquí que Nicolás Hidalgo es un precandidato ahora mismo a la diputación tenemos a Logan a la alcaldía tenemos a Marianela Lora también a la diputación a Jochi Tabela a la regiduría a Nicauri también a la regiduría al mismo doctor Rodríguez a la regiduría sería un equipazo o sea que tenemos muchas aspiraciones Nicauria de la mía Nicauria de la tuya es de partido de una mujer súper trabajadora de los profesores sí mira una cosa veo aquí al Nicolás Hidalgo empresario político dirigente importante del comercio y a la vez secretario general del ayuntamiento secretario general ¿cuáles son las aspiraciones? Nicolás está preaspirando todavía no hay aspirando aspirando a una precandidatura a diputado si es una de las partes que tenemos ahora ya muy pronto también anunciar que a todos los que quieran aspirar a una candidatura dentro de nuestro partido que estaremos recibiendo ya las inscripciones ya mañana vamos a presentar el día que vamos a recibir las preinscripciones tenemos dos inscripciones una pre y después las inscripciones finales estaremos ya anunciando mañana que día lo vamos a recibir si es viernes o sábado todo lo que quieran hacer regidores, diputados a senador hasta más presidente todo el que quiera aspirar dentro de este partido está abierto porque por suerte tenemos una ley de partido que permite que cada quien pueda aspirar diputado recientemente fue suspendida una visita del aspirante a la presidencia Luis Abinader ¿a qué se debió y si va a tomar nuevamente retomar nuevamente en su agenda volver a la provincia de Duarte? si, teníamos una visita de un día que íbamos a un recorrido por la provincia pero el candidato se vio indispuesto de momento y preferimos entonces cuidarlo entonces pospusimos la visita para hacer la lina ya posteriormente solamente pasó eso en la provincia de Duarte ¿cómo anda el partido? el partido está sumamente unido increíble como está el partido yo me he sorprendido incluso como están la circuncrición 2 que todavía tenemos que llamar la circuncrición 2 aunque tenemos una yo he quedado muy sorprendido como está el partido aquí bueno mira se puede ver ahí como están las diferentes corrientes unidos en un solo asiento como se dice el partido está muy fortalecido los números no dan como la opción de poder realmente no hay más opción de poder fuera del PRD que está en el gobierno o sea que nosotros somos la real opción del poder Tony Núñez siempre ha sido un hombre del partido y muy visionario muy está pirando Tony que lo vemos aquí en el grupo a Tony siempre le gusta estar detrás de los candidatos apoyando él es un hombre del partido es un hombre del partido muy importante un gran dirigente saludar a Tony alumno del gallego también bueno ahí vimos el gallego lo tuvimos aquí y fue muy duro en sus declaraciones pero creo que era la la visión y su posición muy firme respecto a lo que ha sido el abandono dice la comunidad que ha abandonado el programa de gobierno que ustedes presentaron municipal bueno nunca se presentó el programa si nosotros presentamos un programa nunca se ha ejecutado mejor dicho diputado en su vida política en su vida política ¿qué aspiraciones tiene para el 2020? bueno nosotros estamos tenemos tres opciones realmente a cargos electivos podría ser que ir como diputado podría ser que tengamos opciones a la alcaldía y también a la senaduría hasta ahora estamos mirando los números están haciendo encuestas estamos evaluando las diferentes opciones que tenemos dentro del partido los que podrían venir también como aliados pero ya pronto en dos o tres semanas ya nosotros presentaremos una boleta ganadora en el 2020 créame ganadora bueno diputado no puedo dejarlo ahí sin preguntarme de aquí a los plazos que tiene la legislatura de someter una posible reforma constitucional ¿qué tiempo tiene? bueno la legislatura termina octubre y noviembre pero recuerda que se puede el mismo Poder Ejecutivo puede llamar a una extraordinaria o sea eso no sería ningún problema para ellos es decir que no tiene límite no tiene plazos no tiene plazos lo único plazo que tiene la ley de partido que permite que da unos plazos de inscripción ya y hay un cronograma que hay que cumplirse eso es en julio en junio en junio 6 empieza ya lo que es la presentación de las reservas luego tenemos en julio 22 que entonces las inscripciones luego entonces se abre la pre campaña entonces ya no hay vuelta atrás ¿han pensado ustedes en alguna reserva para la provincia? bueno ya el partido en Santo Domingo es que más o menos piensa en las reservas de acuerdo a las alianzas que se vayan a hacer todavía no tenemos reservas ¿van a impugnar están impugnando la la resolución de la junta? ¿la del arrastre? sí sí bueno ya se presentó la instancia sin como una instancia ante el tribunal constitucional tribunal superior electoral perdón y estamos esperando respuestas ¿qué le parece la carta enviada por Bob Menéndez al al departamento de estado de Estados Unidos ¿eso es injerencia en el país? bueno injerencia ya cuando se habla invasión es otra cosa entonces hablando de injerencia él como un senador puede opinar respecto a un país lo que él no puede dictar nada a favor o en contra del país él puede dar una opinión eso es su opinión personal nosotros no podemos decir su injerencia es una persona que está hablando un senador muy importante que está opinando entendiendo lo importante que es República Dominicana para Estados Unidos ¿cómo considera usted la actividad del partido revolucionario moderno irse a otras instancias internacionales a decirle las condiciones de peligro de dictadura que corre el país? bueno nosotros tenemos varios tratados internacionales a los cuales pertenecemos entonces ahí que tenemos que ir cuando ya no se logra algo acá en el país pues entonces tenemos que ir a otras instancias internacionales para que vengan y vean que nosotros firmamos encabezada por el mismo aspirante a la presidencia Luis Abinader cualquiera cualquier ciudadano puede hacerlo mire Franklin aquí le están mandando un mensaje que usted debiera ser alcalde y pone una una sujeción directa José Taveras de la organización Cordero Tejada un asiduo televidente nuestro que está disfrutando de esta entrevista un saludo a José dice no tiene dos caras como los demás gracias José por esa forma ahí usted tiene un compromiso con las comunidades que lo está viendo si el compromiso nuestro primero con el pueblo definitivamente el pueblo luego el partido e inclusive la última la nuestra decisión nosotros no debemos al pueblo no debemos a un partido y si fuera por Franklin Romero Franklin escogiera lo que más le conviene a Franklin pero Franklin tiene que escoger lo que le conviene al pueblo pues el pueblo fue el que viene y el partido que me llevó o sea que eso definitivamente no es una decisión mía es una decisión de un equipo los números las encuestas dirán si me conviene si le conviene llevarme una posición o a otra el partido decidirá al final usted sigue siendo disciplinado en eso si yo acato las líneas siempre y cuando vayan en favor de mi pueblo bien hay una cuestión de este tema de aspiraciones o de posiciones políticas que hoy día la ley de partido va a está limitando al tránsfuga sí claro podría en esta etapa ya un alcalde en posición irse a otro partido sí todavía mientras no se inscriba puede irse ok bueno Franklin Romero por eso que hay que esperar el último momento porque ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás pues gracias Franklin Romero por la visita y por haber aceptado nuestra invitación y a saludar a todos los amables televidentes que han estado con nosotros a los que te acompañan que son nuestros amigos a los compañeros que no me dio tiempo llamarlo para que estuvieran acá ya o sea que yo sé que están nos están viendo y son parte también de lo que nos estamos expresando acá pues sepa que este espacio es plural abierto y es su espacio gracias Francia hacer un llamado al pueblo que sigamos exigiendo la plaza de la cultura que esa esa propuesta fue aprobada nosotros la sometimos fue aprobada en la cámara de diputados y que sigamos exigiendo porque sin cultura mi mensaje de hoy es respecto a la cultura y la ley de mecenazgo también que ya que ya es parte de lo que has hecho allí exactamente que bueno que bueno y esperamos que lo comprendan claro la ley de mecenazgo para que pueda haber mayor inversión en la cultura yo creo que debemos hacer un programa solamente para el mecenazgo pues ahí está el productor que lo tenga gracias a ustedes amables televidentes esto es de mañana el café caliente hoy en la entrevista central con el diputado del congreso un candidatazo Francis bueno ahí va a haber que echarse los pleitos el que quiera aspirar los que están aspirando que guarden su maleta para otro año así bueno ustedes no se muevan regresamos con más contenido de mañana 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 de mañana